Chicos voy entrando al juego y veo que ha reiniciado de clasificatoria temporada 26 y me quedé en Gran Maestro Ignoren mi KD por favor, ojalá Karina no se vaya a pasar de lanza y me vaya a bajar a bronce Vamos a ver, temporada 27 de Gran Maestro, temporada 26, bajamos a Diamante 3, que bendición Junto a la temporada también tenemos lo que es el pase bulla del mes de octubre Llamado broma final y aquí tenemos la skin masculina Conjunto Malicia, junto a ella la skin femenina Junto broma letal, también tenemos lo que es un zapato, una cacerola y una mochila También trae lo que me interesó, unas 100 tiros con uno de precisión, uno de rango menos uno de velocidad de disparo Una granada que es una cara sonriente que la verdad sí me gusta, me encanta Y la pared, me encanta la pared Ay, ¿a quién no le gusta esta pared? Díganmelo en los comentarios Adiós, por favor, si tú quieres y anhelas tener este pase bulla, trabaja guay, trabaja, no mentiras Chicos, como saben, Karina me da 10 pase bulla más 100 niveles para cada uno de ustedes Y estaré en directo subiendo en D clasificatoria para que me ayuden a subir Y también dando lo que son los 10 pases bulla, así que si no tienes el pase, esa es tu oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!